Hola a todos, soy Recov y estamos aquí en TodoTrucos para traeros un par de truquillos en Mafia Definitive Edition, el Mafia 1, el del 2020. Y bueno, estamos en una de las misiones en las que tenemos que perseguir a Sergio y tenemos que hacer que nos escape, básicamente. Pero bueno, si en medio de la misión nos venimos aquí y pulsamos el triángulo o la Y en la Xbox, nos subiremos aquí encima del barril y cuando estamos aquí, tiramos hacia la izquierda, nos subimos encima de los vagones. Es otra forma para salir en esta misión, ya que en mi canal principal ya mostré cómo salir de otra manera. También era esta misma zona, es una zona inaccesible, fuera del mapa, pero no del todo fuera del mapa, ya que está un poco limitada, pero sí que, bueno, representa que sería fuera del mapa. Eso sería dentro del mapa, ¿vale? Y lo que serían los vagones, la parte, dijéramos, de atrás de los vagones, pues ya sería fuera, ¿no? En principio. Lo que pasa es que, como digo, está limitado. Los gráficos se ven bastante bien, no se ve, aunque estemos fuera del mapa, no se ve aquello mal. Por allí, por el vagón aquel del fondo, es por donde enseñé el primer vídeo en esta misma misión. Cómo salir también es muy sencillo. Lo mostré en mi canal principal. Pero bueno, básicamente esta es otra manera, ¿vale? De salir en esta misma misión. Ahora también os enseñaré otro trozo, dijéramos, de esta misión. Un segundo truco que también, bueno, pues entre comillas salimos del mapa, ¿vale? Ya que, como digo, está limitado. Además, cuando estamos en el modo historia, como en este caso estamos en el modo historia, si nos alejamos demasiado, sale una cuenta atrás que nos limita el poder irnos a donde queramos, ya que estamos dentro de una misión. Si hacemos esto en el modo libre, en el modo libre, esta zona de aquí, la parte donde se hace esta misión, está cerrado. Entonces, no podemos entrar y hacerlo, porque solo se puede hacer mientras hacemos la misión, ¿vale? En caso de que queráis venir aquí, tenéis que estar en esta misión, si no, no se va a poder hacer. Y bueno, esto, como ya digo, ya lo enseñé en mi canal, es el mismo trozo, ¿vale? Básicamente es cómo salir desde otro punto, ¿vale? Básicamente es cómo saltar desde el barril ese y ya está, que es otro punto que he encontrado. Y bueno, pues quería mostrarlo más que nada, porque se puede hacer antes y es un poquito más sencillo, más fácil. Y bueno, básicamente es esto. Ahora os voy a enseñar justamente donde estoy apuntando un segundo truco, ¿vale? También muy sencillo. Es una tontería, ¿vale? Pero vais a ver que, bueno, que se han dejado muchas cosas en este juego. Son trucos o glitches, entre comillas, sencillos de parchear. Esto con una actualización lo pueden quitar en cualquier momento, es muy sencillo de parchear. Justamente aquí, al principio de esta misma misión, esto sería el principio de la misión, básicamente. Aquí a la izquierda tenemos unas cajas, ¿vale? Las cuales en principio parece que no vamos a poder pasar o que nos impiden pasar. Pero si apuramos ahí al máximo por el canto, vamos a poder pasar sin problema, ¿vale? Apuramos ahí al máximo y pasamos sin problema. O sea, esto es lo que digo. Si ponen una actualización podrían parchearlo, es algo muy sencillo. Ponen ahí una pequeña barrera invisible y ya está, ¿vale? Aquí no tiene mucho más secreto porque no vamos a poder hacer mucho más. Estamos limitados ya que a la izquierda tenemos el agua. Si caemos al agua nos respawneamos dentro. Y si nos quedamos aquí no podemos hacer nada, básicamente. Vamos a ver simplemente este pequeño trozo. Ahora veréis que voy al fondo del pasillo, empiezo la cuenta atrás e intento llegar al máximo lo más lejos posible, pero no puedo llegar. Así que, bueno, básicamente era esto. Estos dos pequeños truquitos que quería mostraros. Como ya he dicho antes, si queréis pasar por mi canal principal, allí también hay más vídeos del Mafia, así que nada. Poco más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado votar me gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.